¿Qué es la prórroga para la concesión del Cerro Campanario? Es un proyecto del Ejecutivo Municipal, ha ingresado al Consejo Liberante, su tratamiento obviamente todavía ha iniciado particularmente el dictamen de asesoría letrada y es ahí cuando convocamos justamente un proyecto que supone doble vuelta, un proyecto doble vuelta cuando decimos se pasa dos veces por tratamiento legislativo y antes de eso obviamente una audiencia pública de cara a la sociedad para que se puedan expresar sobre todo lo que consideren sobre este proyecto. Las inscripciones van a estar abiertas por nuestra página web como venimos haciéndolo que nos parece como súper dinámico para los vecinos porque se lo pueden acceder desde cualquier lugar o si les parece, les resulta más cómodo es acercándose a la mesa de entrada al Consejo Liberante. En esa misma página web ustedes van a encontrar un link, en el link van a encontrar no solamente la posibilidad de inscribirse sino también el proyecto y todos los antecedentes necesarios para poder opinar sobre el mismo y la misma se va a llevar adelante el 4 de julio en nuestra sala de sesiones. ¿Cuál es la expectativa respecto de la participación? Bueno, porque es ni más ni menos que una concesión de un área, de un lugar tan importante por décadas por delante. Sí, yo creo que la participación va a ser muchísima, la verdad que el vertedero también, la propuesta de vertedero que había traído el Ejecutivo generó muchísima participación con diferentes cuestiones, con gente que ha trabajado mucho sobre sus propuestas, donde nos han traído no solamente la exposición sino aparte de documentos respaldatorios que aportan muchísimo al debate y justamente desde esta gestión hemos siempre decidido que las audiencias públicas sean al inicio del tratamiento de los proyectos porque entiendo que es para que podamos escuchar a los vecinos, para que recepcionemos sus pedidos o las oposiciones que puedan llegarse a generar y a partir de eso llegar al mejor proyecto posible, por lo menos a sesión, después se verá si consigue el apoyo o no.